Música En esta alegría que nos caracteriza, démosle la bienvenida a nuestro candidato a la alcaldía de la Ciudad de Mérida, Renan Barrera Correa. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, hoy oficialmente ya registrados como candidatos del PAN a la alcaldía de Mérida. Gracias a ustedes, gracias por su compañía y vamos a trabajar por más. ¡Muchas gracias! Música